¿Qué es el discurso de odio y la discriminación en México? Estas iniciativas nos parecen muy buenas y originales y nos ayudan a encontrar nuevas herramientas creativas para combatir el discurso de odio y la discriminación en México. ¿Qué es el discurso de odio y la discriminación en México? Es un debate abierto en este momento. Hay controversia de derechos entre el derecho a la no discriminación y el derecho a la libertad de expresión, pero siempre que se invada o lastime o vulnere el derecho de un tercero, estaremos hablando de que se está traspasando de una libertad a otra. Los medios en México juegan un papel muy importante en la formación de la cultura social. Algunas veces son aliados que pueden ayudar a combatir el discurso de odio, pero en otras ocasiones también se convierten en reproductores del mismo.